Aunque me muera de angustia por no verte aunque me muera no dejaré de quererte aunque me muera penando en mi amargura aunque me muera no dejaré de adorarte Siento en el alma un anhelo de ti Siento como si fuera a morir si es mi destino morir por tus amores aunque me muera no dejaré de quererte aunque me muera penando en mi amargura aunque me muera aunque me muera es mi destino morir por tus amores aunque me muera no dejaré de quererte